Hola, este vídeo se reproduce después de tres anuncios. Si has tenido la suerte de que no te salgan, lo tendrás que compensar con unos retos, ¿no? Bueno, vamos al lío. Hay tres dificultades. Fácil, medio y difícil. Mucha suerte porque empezamos. ¿Lo conseguiste hacer? Sí, no, coméntalo en los comentarios. Ahora vamos a por la ilusión óptica. Bien, aquí a mi derecha estarás viendo una pantera rosa, que es verde, cuando normalmente es rosa, ¿no? Lo dices un hombre. Y un árbol rosa, que normalmente es verde, ¿no? Los árboles de toda la vida son verdes. Y también verás una X en el centro. Pues a partir de ahora tienes que mirar la X, sin pestañear hasta que yo te lo diga. Y voy a contar hasta cinco. Cuando cuente hasta cinco verás que se han movido los colores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Qué raro, ¿no? Ha cambiado. No pestañeas. Ha cambiado, ¿verdad? Ahora la pantera rosa es rosa y el árbol es verde. Pues bien, pestañea. Sí. Ha estado todo el rato en blanco y negro. Si quieres, da para atrás en el vídeo y no sigas mis pasos. Y verás como que en ningún momento en el vídeo está la pantera rosa en rosa y el árbol verde. ¿Qué? ¿Te gustó la ilusión óptica? Pues ahora vamos a por el último reto. Solo un experto en automóviles podrá reconocer estos 12 logo en menos de un minuto. Logo número uno. Ford. Logo número dos. Volkswagen. Logo número tres. Honda. Logo número cuatro. Mercedes. Suscríbete si los cuatro primeros te parecen demasiado fáciles. Logo número cinco. BMW. Logo número seis. Hyundai. Logo número siete. Peugeot. Logo número ocho. Audi. Comparte este vídeo con un amigo que no sabe conducir. Logo número nueve. Volvo. Logo número diez. Fiat. Logo número once. Toyota. No olvides decirme tu puntuación en los comentarios. Último logo. Chevrolet. Ferrolet. No olvides decirme tu puntuación en los comentarios. Vadacuten en los comentarios.